Hablemos ahora de la epidemia de los opioides, porque en sólo pocos días el antídoto contra la sobredosis de opioides Narcan se venderá sin receta en farmacias de Estados Unidos a un costo de 45 dólares. Hoy justamente es el Día Internacional de Crear Conciencia sobre la Sobredosis y las cifras son alarmantes, Octavio. Así es, Nicole, y es que para que la gente en casa se dé una idea de la problemática, son casi 102 mil personas las que perdieron la vida por consumo de opioides sintéticos solamente entre el 2021 y el 2022. Según la FDA, el aerosol nasal Narcana puede revertir una sobredosis, es fácil de usar y no requiere autorización médica. Gracias por ver el video.